Por ahora no puede, Alianza supare que este ranking de partidos, Brenda Daniela defiende esquiar a la Peque Susa que va a vila pasarla, nomás no, le pegó ahora Milagrosa Alicia llama la gana, y está mostrando sus credenciales, dice presente con ese bombazo, Ney Ortiz Buen tiempo, mira, buen tiempo, buena, eh, Macleo, la pasó Milagrosa, y ahora con quien sale llamar para que le pegue por el jugador, también, la clavó, la hundió, Ney Ortiz, estamos 3 a 2 Si no se pone Rosca con esta bola de primer tiempo, ahí, por ahí va a pasar todo, va a pasar Aiza Macleo, bloque, punto, es, punto, para Alianza, estamos 8 a 3 Viene ese ingreso, la central, Caraballo Pero a Caraballo, a Caraballo, Mere Pablo, hasta ahora no le veo una buena acción Aquí viene el saque de María Fernanda López Torres, llamada, bien, ahí el ataque por centro De Ney Ortiz es punto, para el equipo de Carlos Abajo, Daniela No hay variante en ninguno de los dos equipos, lleno, y por el lado de Alianza Lima, Carlos Aparicio está molesto con chicas, porque saben que en defensa pueden hacer más No están defendiendo, y eso es lo que quieren, que jueguen por el centro Ahí está, parece, Neyra Arriba, Milagrosa, Yami, el ataque por centro, Lapeque No, no, voy yo Está esperando a Andreina Saca a Chiara, saque corto ahora Yami, bien, ahí Leira Ortiz Fernanda, le pega por 4, Chiara Montes La respuesta de Miranda Sánchez, chamar Mila Chávez Andreina, ahora a colocar Arrascue, Chiara, bloque, punto, Alianza Enganchado a la transmisión de Movistar Desportes, estamos en vivo Con la liga superior de voleibol femenino Va a sacar Mila Moy A ver, está respondiendo, llamar Almeida, el ataque de Neyra Ortiz, punto para Alianza Casi todos los otros han empezado a Alianza con esa bola del primer tiempo, con Neyra Ortiz Fernanda López Torres, sacó María Fernanda Brenda Daniela Está respondiendo Chiara Montes Andú, pasó esa pelota y ahora Andreina Le pegó Neyra Ortiz, buena bola Segundo, tiempo técnico A Natalia Tenemos todos sus movimientos Todos, todos sus movimientos Yami Qué tal el ataque de Neyra Ortiz, punto para Alianza Mantiene la ventaja el equipo de Carlos En este cuarto En este cuarto